Riquito era un malo Si no me estuviera buscando a Joffrey ni le hago un tollo Y nos clavamos donde no hay señal en un hoyo Pobrecito ese angelito, pobrecito ese diablito Y la abuelita no sabe que le ande en ese rollo Si pone huevo sabe la consecuencia de la yesca Le pega un corneta, fue culpa de la creta No llores cuando su hijo se desaparezca Que por la red de la amenaza es entidad pepa Hizo tres años por desarme un oficial Ando con eso encima y ya no soy militar Después de la vuelta dejan prendir un celular Y picarle tumbaron puertas en busca de ese metal Experiencia en el oficio, yo sé lo que te digo Que pelean por ti, mueren por tus enemigos En que que están, viste, no corren contigo Aquí todo el mundo se muere, este el mundo de lo vivo Aquí todo el mundo se muere, aquí todo el mundo se muere Aquí todo el mundo se muere, este el mundo de lo vivo Aquí todo el mundo se muere, aquí todo el mundo se muere Aguántala tu mamá huevo Si ponen huevo sabe la consecuencia de la yesca Le pegan un corneta, fue culpa de la creta No llores cuando su hijo se desaparezca Que por la red de la amenaza es entidad pepa Si ponen huevo sabe la consecuencia de la yesca Le pegan un corneta, fue culpa de la creta No llores cuando su hijo se desaparezca Que por la red de la amenaza es entidad pepa Riquitero malo Bugueiro